Música Estamos construyendo más de 4.000 estufas eficientes en todo el Oriente Antioqueño. Lo estamos haciendo en alianza con Cornare. De esas 4.000, 50 se construirán en el municipio de Río Negro. Se le entregarán a familias de niveles 1, 2 y 3 del CISBEN, que son familias muy necesitadas y que generan un impacto social, ambiental y de salubridad, porque con una estufa eficiente se reducen todas las posibilidades de afectación a la salud en los pulmones a causa de cocinar con leña. Siento alegría porque he luchado por un fogón de estos hace años, por el beneficio que representa para la salud. Tienen economía en el hogar, tanto en la luz o en el gas. Tienen muy buenos puestos, tiene parrillas, tiene horno, tiene caldero. Entonces son como 5 o 6 puestos que se pueden emplear al mismo tiempo. Ay, muy contenta porque yo tengo problemas de los ojos y entonces ya ahorita voy a cocinar mejor. El beneficio porque va a consumir menos leña. El humo no va a estar expuesto a los ojos ahí directamente. Y porque ya uno puede hacer más bastantes cosas ahí en ese fogón para saberlo aprovechar. Indiscutiblemente, Edeso sigue haciendo presencia no solo en Río Negro, sino en cerca de 23 municipios del Oriente Antioqueño, en donde hoy tiene jurisdicción Cornare y en donde Edeso puede intervenir de manera directa. ¡Gracias! ¡Gracias!